Y el día de hoy vamos a empezar a ver un poco de los temas que incluyen la diapositiva, que vamos a ir encontrando durante todos estos días. El primer punto que vamos a tratar es la construcción nánica, nánimo, que vamos a ir viendo bien de qué trata y en qué contexto las vamos a ir utilizando de por sí. Vamos a empezar desde ello. A ver, este argumento es bastante simple, en realidad no es nada del otro mundo. O sea, no es tan complejo como cuando vemos conjugaciones o ese tipo de cosas, sino que vamos a irlo utilizando para indicar lo que es algo, o dependiendo del contexto, también puede significar nada en japonés. Nánica es la palabra que significa algo. Mientras, también la palabra que significa cualquier cosa o nada, en japonés, es nánimo. Nánimo. Esa es la principal diferencia. Una es nánica y la otra es nánimo. Ok. Nánica, repito, significa algo. Nánimo puede significar cualquier cosa o nada. Aquí tenemos un recuadro un poco que resume la parte del uso de estas dos estructuras, tanto nánica y nánimo, justamente porque nánimo, una de sus principales características, será que va a ser utilizada en frases negativas, o sea, en las cuales el verbo está en su forma negativa. Estas dos palabras, tanto nánica y nánimo, van a ser utilizadas en lugares, en posiciones, por así decirlo, en la frase, en la que nos esperaríamos, por ejemplo, la partícula wa, o la partícula ga, o la partícula o. En estos contextos, tanto nánica como nánimo van a estar solos, sin ayuda de ninguna partícula. O sea, no va a haber ninguna partícula allí después de nánica. No vamos a decir nánica wa, no, ni tampoco nánimo wa, tampoco. Van a estar solos en la construcción. ¿Y de acá? Hi. Ahora, repito para los que se acaban de conectar, estamos viendo dos palabras, una que significa algo, que es nánica, y la otra que significa cualquier cosa o nada, que es nánimo. La diferencia entre una y otra, además del significado, es que nánimo va a requerir siempre un verbo a la forma negativa, o una frase a la forma negativa. ¿Ok? Eso para los recién llegados. Ahora, vamos a ver algunos ejemplos de uso, porque en teoría no es tan complejo, ¿no? Es bastante simple. A ver, ¿quién me ayuda con la lectura de la primera frase, por favor? No, 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 no. Mi, ¿no? Mot ski, 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 mot ski. Atento aquí, lo que está subrayado una vez más, por favor. Hay. Neko ga, nánika, nánika mo. Neko ga, nánika mo, tski, mot ski, mot ski, mot ski. Ya saben qué significa traer, ¿no? Significa, en este caso, traer algo o traer consigo. Vamos a ir viendo qué significa toda la frase. El gato trajo algo. Recuerden qué significa algo. Entre nánica y motte kuru, no hay nada. O sea, no hay partícula o como para marcarlo, ¿no? Simplemente está nánica y basta. Vamos a intentar leer ahora la segunda frase, por favor. Adelante, Natalia. Sí. Y luego la persona que había empezado a leerlo siempre. ¿Neko wa nánika tabemashita ka? ¿Neko wa nánika tabemashita ka? Aquí, la traducción en español, ¿cuál sería? ¿Está comiendo algo el gato? ¿El gato comió algo? Exacto. Ok. ¿El gato comió algo? ¿Neko wa nánika tabemashita ka? En inglés, ¿no? Está la parte aquí, ¿no? El gato ya comió, comió algo. O sea, en el sentido, ¿le diste algo de comer al gato o lo tienes ahí sin comida? ¿Neko wa nánika tabemashita ka? Nánika en el sentido de algo en forma interrogativa. Vamos a ver la respuesta. La persona que había empezado a leer antes de su compañera. Ie, neko wa nánimo tabemashen deshita. Ie, neko wa nánimo tabemashen deshita. ¿Ay? No, el gato no ha comido nada. Nánimo nada. Tabemashen. Bien, aquí hay que notar cómo el nánimo, que significa nada, está acompañado de un verbo a la forma negativa. Y eso es lo importante a tener en cuenta. Es lo primero que va a que notar, lo primero que hay que, lo primero que hay que tener en cuenta para poder entender justamente la estructura nánica nánimo. ¿Ay? ¿Hasta aquí hay alguna duda o pregunta? ¿Hasta aquí hay alguna duda? Ie. Ie. Vamos a ir viendo. Vamos a ir viendo. ¿Podrías regresar a la diapositiva anterior? Es que no le tomé captura. Sí, sí, ahí está. Ie. Ie. También si puedes, luego envíale en el grupo ya que estamos. Ie. Así la tienen todos. Adiós. Ie. Ie. Bien. Ahora, vamos a pasar a ver algunos ejercicios, ¿no? Para intentar fijar bien esta parte. La consigna es que fuiste a una fiesta, pero no hiciste nada allí, que es el ejemplo que vamos a ver aquí en pantalla. Y vamos a intentar crear frases utilizando las pistas que nos da la parte de, de, la parte de los ejercicios de abajo. Pero el ejemplo nos dice, patini, ikimastaga, y luego entre paréntesis nos pone el verbo tabero, it, ¿no? Comer. Pero la primera parte es una frase que se encuentra en una forma que yo ya les había explicado cuando hicimos algunos ejercicios con adjetivos. ¿Cómo se llama este tipo de frases en las cuales está la partícula ga antes de otra frase? Patini, ikimastaga. Si vemos lo que el ejemplo, o sea, la respuesta, ¿no? La, la, la frase ya hecha. Dice, patini, ikimastaga, nanimo tabemasen deshita. Nanimo tabemasen deshita, ¿qué cosa es? ¿Cómo se traducimos? No comió nada. No comí nada. Y la primera frase, ¿qué dice? ¿Fuiste a una fiesta y no comiste nada? Pero estamos hablando en primera persona. Soy yo quien comete la acción. ¿Cómo traducimos eso? Fui a una fiesta y no comí nada. Y no comí nada, sí, pero recuerda, cuando utilizamos la conjunción, usualmente es cuando tenemos una forma en te. O sea, si aquí tuviésemos patini y te, ya luego, ¿no? La otra frase. Allí, en español, es mucho más adecuado traducir como una conjunción, ¿no? Fui a una fiesta y tal cosa. Pero aquí tenemos una forma que se conoce como adversativa. O sea, que pone en contraste dos situaciones en las cuales uno de los elementos no nos esperamos que suceda en tal situación. O sea, si yo voy a una fiesta, pues me espero, por ejemplo, comer algo, ¿no? Por mínimo que sea. Entonces, el hecho de que yo diga lo contrario, que en este caso es no comí nada, va un poco en contraste al hecho de ir a una fiesta. Entonces, esta es una forma adversativa que se logra en japonés utilizando, en este caso, atención, no estamos generalizando, esta es una de las tantas expresiones de formas adversativas del idioma, en la cual utilizamos la partícula ga después de la primera frase y la acompañamos de una coma. En español quedaría, fui a una fiesta, pero no comí nada. ¿Ok? Dejamos bien claro el contraste. ¿De acuerdo? Sí. Vamos a intentar hacer estos ejercicios entonces, a ver. Y entre paréntesis tenemos el verbo beber. ¿Cómo es el verbo beber? No mu. Entonces, ¿cómo quedaría? Para decir que no me viste nada. ¿Pártir ni ikimashita ga? ¿Ga? ¿Ikimashita ga? ¿Pártir ni ikimashita ga? ¿Nomimasen deshita? ¿Nani mo nomimasen deshita? ¿Síですか? ¿Sí? O sea, fui a una fiesta, pero no bebí nada. ¿Ni ban? ¿Onega ichimasu? Yo me intento escribirles la respuesta ahí en el WhatsApp. ¿Sí? 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 ¿Alguien que lea la segunda y la completa, por favor? Emiliano-san. ¿Cómo lo vamos a traducir en español? ¿Fui al karaoke, pero no canté nada? Había un karaoke, pero no canté nada. Recuerden que todo esto sucede en una fiesta. ¿Ok? Sí. ¿Karaoke ga arimashita ga? ¿Uta imasen deshita? Había un karaoke, pero no canté nada. Vamos a intentar escribirlo también. ¿Alguien que vaya leyendo la tres y la complete, por favor? Bueno. Muchas gracias. ¿Te gustó? Bueno, muy bien. Yo no veo si alguien levanta la mano porque estoy escribiendo desde el teléfono las frases. Así que dígame a vos por favor Quien quiere leer y completar Adelante ¿Te estás comiendo la parte principal de la ejercicio? ¿Te estás comiendo la parte principal de la ejercicio de la ejercicio de la ejercicio de la ejercicio? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pero no especifica fotos. Entonces quitamos esa shino y quedaría. Torimazen deshita. Ahora sí. Cámara o motte imashtaga. Motte imashtaga. Nani mo torimazen deshita. Lleve la cámara. Pero no tome nada. No capture nada. Rácticamente. Atención a que aquí la partícula es ga. No hay que confundirla con ga. Porque si no estarían compartiendo toda la frase en una pregunta. Y no tendría sentido lo que viene después. Pero recuerden hacer la pronunciación correcta. No es ga. No ga. Vamos con la número 5. ¿Qué es lo que viene? ¿Qué es lo que viene? decir? ¿Qué quiere decir la frase 5? No, no estoy seguro, sensei. La parte de aimashita. Aimashita, ¿qué verbo es aimashita? ¿Au? ¿Qué significa? Encontrarse con una persona, ¿no? Entonces, Yumi-san ni aimashita, ¿ga? ¿Nanimo fanosimasen de esta traducción? ¿Yumi-san se encontró con una persona y no? No, no, no. Recuerda que si no hay sujeto explícito, soy yo. Ah, ok. ¿Yumi-san se encontró conmigo? No, la estás poniendo ahora como si fuera el focus Yumi. Recuerda que eres tú el sujeto. Me encontré con Yumi. Ahora sí, me encontré con Yumi. ¿Y no hablo? Ahí sería no habló o no hablamos. No hablamos. No hablamos de nada prácticamente. ¿Nanimo hanashimasen de esta? Pero atento a que no es un ni. Atento aquí porque parece una tontería esto que lo paro repitiendo. Pero fuera un ni cuando tuviésemos una forma en T. Una forma en T, ¿por qué utilizamos forma en T con dos acciones para poner una sucesión de acciones? Hago esto y esto. Pero aquí no es un ni, es una adversión. O sea, es algo que hago, pero sucede otra cosa. ¿No? Me encontré con Yumi, pero no hablamos de nada. Tú, él tenía la cámara, pero no capturé nada. O sea, es una adversión. Porque si le ponemos el Y parece que es una sucesión de acciones. ¿No? Puede ser no una adversión, sino no hablé con ella porque, qué sé yo, en ese momento luego uno se encontró con otra persona y habló con esa otra persona. O sea, me da un flujo de descripción más amplio que no queremos y no necesitamos en esta parte. Entonces, atención allí en una traducción. ¿De acuerdo? Vamos a ver el número 6, por favor. Final. Party ni ikimashita ga nani mo shimasen deshita. Ok. Party ni ikimashita ga nani mo shimasen deshita. ¿Traducción? Fui a la fiesta, pero no hice nada. Ok. Entonces parece un poco la conclusión de todo, ¿no? Todo esto sucede en la fiesta, ¿no? No bebes, no cantas, no ves tele, no tomas fotos, no hablas con nadie. Al final. Party ni ikimashita ga nani mo shimasen deshita. Fui a la fiesta, pero no hice nada. ¿Quién está? ¿Sí? 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 ¡Sí! ¡Sí! Ahora, vamos a pasar a ver otro ejercicio parecido. Que involucra un poco la creación de un diálogo, en realidad, pero vamos a hacerlo entre todos, hasta donde lleguemos el día de hoy. Vamos ahora a responder libremente, de forma afirmativa o negativa, a la pregunta que nos van a hacer. Por ejemplo, ¿Qué está preguntando? Ayer... Atento que no es solo ayer, aquí tenemos una unión de sustantivos. ¿El desayuno de la mañana? No, Van Gohan no es desayuno. ¿Asa Gohan es desayuno? ¿Comida? No, comida es Hiru Gohan. ¿Ayer la cena? No, atento. Recuerda que no es solo ayer, tenemos un no allí que une dos sustantivos, por ende no puede ser solo ayer. En español no sería correcto decir ayer la cena. Hay acá gente con esa ahí. Piensen un poquito a ver... Todo sujeto es Quinnono, Van Gohan Uwa. Van Gogh hemos dicho que no es ni desayuno ni comida ¿Qué queda? Cena ¿Quién o qué cosa es? Ayer Entonces, la forma correcta de decirlo en español es tu idioma ¿Cómo dicen? ¿Ayer la cena? ¿O cómo es que se dice en español? ¿Ayer en la cena? ¿O la cena de ayer? Exacto, la cena de ayer Chicos, no se me confundan, ¿eh? Esa es cuestión de sintaxis La cena de ayer, ese es el sujeto ¿Quién o no van gohan wa? Ahora, ¿qué es lo que pregunta? ¿Nanika tsukurimashita ka? ¿Qué está preguntando? ¿Si preparo algo? Exacto En la cena de ayer, ¿preparaste algo? Tenemos dos respuestas, una afirmativa y una negativa La afirmativa dice Hai, tsukurimashita Si, prepare spagetti Ie, nanimo tsukurimasen deshita No, no prepare nada Este es el ejemplo Este es el ejemplo que vamos a tener en cuenta Y por el cual vamos a basarnos Para ir respondiendo a las preguntas Que tenemos aquí Intentemos hacer juntos la número uno ¿Ok? Tenemos ¿Qué es la? ¿Nanika tsukurimashita ka? ¿Qué dice la pregunta? Esta mañana, ¿qué desayunaste? Hmm, so desne Muy bien ¿O desayunaste algo? Porque si preguntamos ¿Qué desayunaste? Ya sabemos Estamos por Por hecho Que la persona comió En cambio aquí hay que preguntar Si es que comió algo Para que la persona nos pueda responder Sí o no Por eso está en Nanika ¿Cómo responderíamos? A ver ¿Ustedes qué desayunaron? ¿Desayunaron algo o no? Ahí Hmm Entonces ¿Entonces? Hi ¿Kohi o otabemashita? Hmm Kohi no se come Atenta ¿Se bebe? No Por ejemplo ¿Cómo se dice el cereal? ¿Cereal del caja? Es que a lo mejor El grano maestro Ay No sé Cereal Tiene dos opciones Puedes decir Cerearu Cerearu O Existe el kokushoku Kokushoku Que es justamente Este Este cereal en caja Que se tiende A ver Ambos son intercambiables En realidad ¿No? Hay este Cereal Así Que lo venden Con el nombre Cerearu Que sería Esos que Encontramos en los supermercados Y Ponemos con la leche O cosas así ¿No? O también está La parte Un poco más específica Para quien hace una dieta Por ejemplo El kokushoku Que podría ser Un tipo de cereal dietético Entonces Elige tú Cualquier Es el cereal O el kokushoku Cerearu Cerearu Hay cerearu Tabe más Tabe más en de esta No Tabe más Cerearu Tabe más Sí Con mi cereal Y ahí tenemos la respuesta No la primera 2 ¿Qué está preguntando? Mariela-san me dice que Bebió café Nivan ¿Ayer qué compraste? Atentos No es qué compraste Si no fuera Nani-o Kaimashita Aquí es Nani-ka Ayer Compraste algo Aquí la traducción Es muy importante Si no se van a confundir ¿Quién compró algo ayer? Para que me responda con un ¿Sí? Sí ¿Quién compraste? ¿Quién compraste? Quién compraste? ¿Quién compraste? ayer viste algo en la tele como respondemos hi piki blinders o mi master no entendí que casa piki blinders o mi master ok a ver las otras tres las vamos a dejar por el día de mañana intenten elaborar una bonita respuesta para los que no han participado hay alguna duda hasta el momento va quedando más o menos claro o clara ya la estructura hi sensei bien perfecto entonces para quien está en la escritura los veo esta noche para los que no nos vemos el día de mañana por el mismo canal un bonito día igualmente profesor hasta luego gracias 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 また Bueno, hasta...